Símbolo de protección para los antiguos faraones egipcios, el cartuch o cartucho se ha convertido en una joya artesanal muy solicitada en Egipto. El shenu, su nombre egipcio, ponía en paralelo al rey con el curso del sol. Fue símbolo de la eternidad, del infinito retorno y por ello representó al universo. Los cartuchos en la escritura jeroglífica son la representación de una cuerda anudada que rodea el nombre del faraón, protegiéndolo para la eternidad. El nombre de cartucho o círculo sagrado que encierra la nomástica real no es un término egipcio. Corresponde al apelativo francés cartouche, dado por los soldados de Napoleón durante su expedición a Egipto a finales del siglo XVIII por su similitud a los cartuchos de munición. Además de usarse como joya artesanal, se puede encontrar en monumentos egipcios y documentos de papiro, en sarcófagos, cofres, cajas y otros objetos que tomaron la forma de un cartucho como símbolo de protección en Egipto. El cartouche surgió a mediados de la dinastía II, aunque solo se utilizó habitualmente desde la dinastía IV. Hoy en día es una artesanía de gran consumo en Egipto. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajú, enviada Notimex.